Intrusos Y a raíz del terremoto y a raíz de una inquietud que tenía hace tiempo de hacer una exposición en beneficencia, digamos, todo coincidió y decidí donarla a un bote para Chile, que es la corporación que está ayudando a los pescadores, que en el fondo es un regalo, digamos, o sea, tú colaboras con ellos y te llevas una foto de regalo a tu casa. ¿Cómo estás, Imari? Muy bien, muchas gracias. Oye, qué decir, te ves, pero espectacular. ¿Qué te parece mi foto? Increíble. Que sabe, sabe. El fotógrafo donó esta foto. ¿Qué donarías tú para esta causa? Bueno, aquí estoy, donando mi participación. Ahí, estamos viendo. De verdad, cada que yo te veía las teleseries me imaginaba en una escena romántica con Tago, besando esos labios espectaculares, así que lo voy a hacer. ¿Será un piropo lo que me estás diciendo? ¿Está buena esa? Fotografía, recordando lo que fue la teleserie hippie, algo por ahí, ¿no? Eso es, claro, porque es hippie total. 2006, por ahí, 2006. Por ahí fue, ¿no? No me acuerdo. ¿Y tú te acuerdas de la teleserie? Ya le doy acuerdo. Esta fue una de como de 10 fotos que sacó Renato en esa época. No sé por qué se habrá quedado con esta, había otras mejores. ¿En lo personal te gustó la foto o hubieses elegido otra? Sí, me gustó, porque es un look bastante especial, un look que no volverá. ¿La teleserie tampoco? La teleserie, bueno, la teleserie nunca vuelve, la teleserie suele así, desechable. Me parece notable, me parece notable el fondo que Renato haya sido donar su arte. Toda la gente quiere ayudar, quiere aportar y esta es una forma más. Y si uno puede estar acá y ayudar, ¿por qué no? ¿Tú qué donarías? Él donó la foto, ¿qué donarías tú? A uno de mis hijos que me tiene en esta calle. Hay una página de internet que se llama unboteparachile.cl, que yo los invito a que se metan ahí. Ahí está toda la información muy clara de cómo pueden aportar, lo que tienen que hacer, cómo pueden ayudar. ¿Dónde se puede meter a la gente para que ayude a Tonka también, un voto para Tonka, Canal 3? Yo, yo la encuentro a Tonka estupenda. Tú aprovechaste de arrancar el tirito, ¿no? Y yo no, no, yo me cambié por otro motivo. Que haya coincidido, eso ya es una cosa de... De arriba, de Dios, ¿no? Intrusos. Hay una foto mía de cuando estaba embarazada que me da mucha melancolía y bueno, seré una de las posibles compradoras, supongo. ¿Vas a comprar tu propio cuadro? Puede ser, sí, si es para ayudar, por supuesto, a ver, vamos a ver si hay una buena oferta, mejor que se lo lleve el mejor posto. Me encanta, me parece que este año va a haber muchas de estas iniciativas y bueno, todos los que quieran contar conmigo cuentan con eso. Este es el primero acá en Chile, pero vendrán muchos más, seguro. Hola, Anja, ¿cuál es? Bien, ¿y tú, compadito? Voy a apoyar a tu señor, a tu mujer, para esta... Vengo a apoyar, sí, para hacer un poquito de beneficencia. Chile necesita, aparte, una buena idea, fotos, unas muy graciosas, otras muy bellas, así que venimos a eso. Ahora tu señora, se ve, la foto espléndida, se ve, pero fenomenal. ¡Cómprala, po! ¡Uf! Sale cara, ya me dijo que salía mucho dinero. ¿Tú la vas a comprar? Yo creo que no la necesitas, ¿cierto? Yo estoy poniendo el lugar, la idea, otras cosas. Me imagino que no tienes fotos de ella como la jueza, ¿cierto? Como la jueza. No, que yo sepa no. Intrusos.